qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo nos encontramos en aurora store desde la envía chill android tv porque acabamos de descargar el genial juego de asphalt 9 y bueno en su momento cuando lo trajimos al canal en su lanzamiento no era compatible con gamepad sin embargo gracias al amigo adriano del canal chill prophet que vamos a estar dejando en la descripción de este vídeo para que puedan unirse a este genial canal nos hemos enterado de que ya desde hace un tiempo este juego es compatible al 100% con gamepad y que vamos a proceder ahora a probar en nuestra envía chill android tv como pueden ver acá está ya el juego instalado el peso de este juego es de 1.6 gigas acá está verificando archivos y datos muy importantes si tienen conectada su envía chill android tv por la red por cable ethernet deben desactivarlo y como todos juegos de game los debe trabajar por wifi así que tener en cuenta esto para poder ejecutar este y los demás juegos de game los ya que necesitaría la conexión wifi para poder ejecutarse ok vamos a esperar que cargue yo estoy muy ansioso porque de verdad me ha gustado muchísimo asphalt 8 y bueno tenía muchísimas ganas de asfal 9 sin embargo cuando lo trajimos al canal lo tuvimos que hacer desde la envidia chill tablet k1 porque el juego como ya dije anteriormente no era compatible con game para como pueden ver acá estamos conectando ok estamos conectando con nuestra cuenta ya ha iniciado sesión con nuestra cuenta de google play y efectivamente desde los menús ya es compatible con game pack y esto de verdad se agradece acá nos está pidiendo si vamos a iniciar con la cuenta que ya teníamos de cuando les trajimos al canal acá está la fecha 31 de julio del 2018 imagínense ustedes bastante vieja y bueno vamos a darle a cambiar esta cuenta como pueden ver tampoco es que tiene mucho esta cuenta porque solamente probamos el juego hicimos el vídeo y nunca lo volvimos a probar aparte que el juego no estaba para nada optimizado sin embargo bueno ya con todo este tiempo que ha pasado suponemos que ha mejorado muchísimo y de verdad se agradece la compatibilidad con game pack para poder jugarlo en nuestra envidia chill android tv sin embargo es bastante curioso que aún cuando ya es compatible con android tv no se pueda encontrar este juego en la google play store de android tv directamente desde nuestra envidia chill y tengamos que recurrir a medios externos es decir tiendas alternas para poder acceder a él como pueden ver acá tenemos las opciones de game pack que nos están mostrando y de verdad que muy muy placentero todo esto nos está indicando cómo va a ser lo que es el gameplay para girar 360 grados y para ejecutar lo que es el nitro vamos a comenzar la primera carrera no he configurado absolutamente nada todavía porque quiero ver cómo se desempeña el juego como viene por defecto y bueno ya luego de par de carreras vamos a ver si podemos modificar en las opciones las opciones de controlador de game pack así también como la de los gráficos vamos a ver qué tal está cargando lo que es la primera partida y bueno vamos a ver qué vamos a ver qué tal es el gameplay con nuestro game pack ok ya aquí ha cargado recuerdo haber comentado que cuando probé el juego en su momento el gameplay era bastante automático es decir el auto prácticamente iba por la pista sola y nosotros teníamos que solamente estar pendiente de algunas acciones entre las direcciones izquierda y derecha ok sin embargo ahorita estoy sintiendo un poco de limitación con el game pack porque no siento la total libertad de poder desplazarme en la carretera como lo haría en otro juego de carrera pero le voy a seguir dando una oportunidad vamos a ver está también teniendo pequeños tirones pero supongo también que es porque estoy grabando con envidia share y uy no me fijé ahí ok choque dramático vamos a ver qué tal nos va ahí nos muestran unas direcciones arriba que es lo que se me controla con el stick principal entonces cuando estoy cruzando automáticamente agarra una dirección equivocada o es la que en el momento no quiero pero bueno vamos a ver ok el sistema de turbo es igual que en el 8 cuando podemos ejecutar también el doble turbo gráficamente no lo veo tan espectacular como ya lo había visto en la plataforma de ios pero sin embargo cumple su cometido y tiene un aspecto visual un poco más serio en cuanto a su antecesor asfalt 8 que se ve un poco más colorido pero como pueden ver aquí hay una cierta limitación en el desplazamiento del auto en la carretera y es lo que hay que verificar si el juego en realidad es así o no ok vamos a darle acá a next acá están los resultados de la carrera podemos reclamar bueno algo que también estoy notando es que el juego está en inglés supongo que podemos acceder a las opciones y cambiar el idioma del juego ahorita vamos a ver si esto es posible sin embargo la envidia shield tv la tengo configurada en total español ok acá felicitaciones hemos recibido una recompensa un nuevo auto que ya podemos desbloquear y bueno el aspecto gráfico de los autos está bastante genial está bastante logrado creo que game love nunca nos ha decepcionado de verdad con los gráficos de asfalt así que bueno acá estamos en la segunda carrera y luego de esta carrera vamos a ir a configurar lo que son los gráficos y los controles ok sin embargo ya de entrada se ve bastante bien y recuerdo que cuando probé este juego en la shield tablet k1 iba también bastante mal el juego estaba muy poco optimizado y tampoco era compatible con el gamepad por lo que tuve que jugar obligatoriamente con la pantalla táctil ok bueno también seguimos encontrando diferentes rutas como ya es de costumbre en asfalto las rampas donde podemos hacer piruetas increíbles y así ganar turbo pero de verdad que comodidad poder jugar este genial juego que ya desde hace unos meses nos estábamos perdiendo por la falta de compatibilidad de gamepad y bueno faltaría que lo incluyan en la play store de android tv para poder acceder a él directamente y no recurrir a medios externos ok una carrera bastante rápida ya la hemos culminado creo que se desempeñó un poquito mejor que la carrera anterior ok vamos a reclamar acá los premios y bueno ya tenemos un nuevo auto vamos a ir a las opciones rápidamente como de costumbre también tenemos una pantalla con bastantes opciones acá sincronización dice sincronización en progreso que vamos a ir a las opciones acá ok configuraciones del juego vamos a darle acá en controles efectivamente acá tenemos el modo que viene por defecto que es touch drive vamos a cambiar a gamepad manual que supongo que esto nos va a mejorar la experiencia y vamos a tener un control total de del juego que ya acá nos está mostrando una leyenda de cómo va a hacer cada comando del juego en nuestro gamepad físico vamos a darle a next y nos muestra otra vez la pantalla para el giro de 360 grados y para la función del nitro ok ya lo tenemos claro vamos a darle a ok para poder avanzar efectivamente ya tenemos la opción del gamepad manual vamos a ir al menú ok vamos a ir a la pantalla inicial vamos a ir acá en opciones algo que se me había olvidado vamos a colocar idioma español efectivamente a miren podemos también cambiar lo que es país o región vamos a buscar a ver si está mi país venezuela vamos a bajar vamos a bajar que en los 100 siempre ha incluido todos los países y de verdad que dudo que de verdad no hayan incluido venezuela acá ok efectivamente acá está venezuela dice que ok ley que él el cambio es permanente si efectivamente el cambio es permanente ya no lo podemos cambiar y bueno así es bueno porque así vamos a encontrar clubs de nuestros países y nos podemos unir a esos club que vienen siendo como los clanes de del juego ok y bueno ya acá nos encontramos en la tercera carrera acá en configurado los gráficos perdón a una opción que dice mejor calidad porque estaba en predeterminado y lo subí a mejor calidad que era la opción que me dejaba supongo que es la la opción máxima no sé no sé si habrá diferencia porque ahorita en estos primeros minutos de esta carrera de verdad no veo diferencia gráfica no sé si ustedes la ven si la ven por favor déjenla en los comentarios una vez que cambiamos esa opción el juego se reinicia y bueno como les digo de verdad no veo diferencia gráfica pero sigue estando bastante genial el juego y bueno ya tengo que ponerme al día a pasar todo este juego acá en la envidia chill tv por ahora me voy a despedir amigos sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar el vídeo con un buen like cualquier duda comentario pueden dejarlo abajo y al final de este vídeo les voy a dejar un breve segmento de lo que fue el saludo que nos hizo el amigo adriano de el canal chill prophet en relación a mi persona y también al canal así como la comunidad de telegram donde ya somos más de 300 miembros activos ok entonces bueno recuerden también visitar nuestras redes sociales y será hasta una próxima oportunidad Pessoal e antes de avançarmos eu quero fazer publicidad a um excelente canal vindo diretamente a venezuela este canal é completamente dedicado a envidia chill e pertenço ao meu amigo Hector Musso o nome do canal é envidia android gaming e como é óbvio é um canal que eu já sigo há imenso tempo e como podem ver aqui podemos encontrar muitas gameplays das diferentes plataformas que conseguimos jogar na envidia chill tv e muitos tutoriais relacionados com o mundo android em geral podemos encontrar muitas playlists inclusive para usuários em inglês o canal é também responsável por um grupo com mais de 300 membros no telegram no qual eu e o meu canal orgulhosamente fazemos parte eu vou deixar os links na descrição do canal do Hector para vocês visitarem e mandarem uma grande força para a venezuela Un abraço forte para o lector e para todos en el telegram